¿Alguien sabe qué tenemos aquí? ¿Vamos, vamos? Notas Brillante, Sara ¿Y cuántos compases caben en esas notas? Nueve Diez Once Muy bien Antonio, ¿cuáles son los signos que tienen duración pero no tienen sonido? Silencio Eso, silencio, Marta Prudencia era la única que tocaba la guitarra Escribía letras y yo cantaba en los festivales del colegio Para la próxima semana quiero que me traigáis una vista Con las diez canciones que escucháis vosotros ahora actualmente Publicación Portrón Antonio, Berto y Irene Quedaos aquí Apresenta aquí ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!